Un de los siguientes sistemas de un lobo a ver el parámetro. ¿Te sabe el teorema de Rousset-Provenius? Uy. ¿Usted lo sabe o no? Sí, sí. Dímelo. El teorema de Rousset establece que es un sistema cuando el rango de A es igual al rango de A' un sistema es compatible. Y si además es igual al número de incórbitas que tiene este sistema es compatible determinado. Vale, más o menos. Métodos para resolver un sistema con un parámetro. Te coge y me escribe la matriz ampliada. ¿Y abajo se pone en saltando el teorema de Rousset? No. Yo pongo una raña aquí. Esto le encanta la carne de Cefona. Más Z, más Z. Más Z igual a 2. Claro. Y ahora hay que hacer determinante de A. Para estudiar el rango de A. Buah, pero determinante que me da. M cuadrado más 1, menos 1, menos 1, menos 1, más M menos 1. Pero primero no hay que hacer el determinante de A, pero primero chiquito, chiquito, de orden 2. Y queda M cuadrado menos 1. Y queda M cuadrado menos 1. Lo igual a 6 me da dos soluciones. M igual a 1, M igual a menos 1. Y ahora vamos a empezar. Yo ya puedo empezar a escribir. Puedo decir, si M es distinto de 1 y M es distinto de menos 1, esto no va a ser 0. Bueno, el rango de A va a ser 3, o el determinante distinto de 0. El rango de A es igual a 3. Como A está dentro de A asterisco, el rango de A asterisco también va a ser 3. Y como el número de incógnitas, el 3, o va a ser un sistema compatible determinado. Y ahora me cojo cada valor de M y lo estudio independientemente para cada valor de M. que siempre me van a dar una matriz que sea competido determinante. Depende de lo que es el rango. Depende. Pero ya me olvido de esto y ahora lo estudio. Para el menos 1 y yo lo estudio con Gauss, porque por determinante me obliga a hacer 4 determinantes. Y yo paso a hacer 4 determinantes. ¿Cómo viene esto? Me han enseñado una manera super, super guay. Y eso pasa por Cramer. No. La solución sirve, pasa por Cramer. Pero para estudiar el sistema no. Porque no es compatible determinado. La mejor es cuando es compatible determinado. Si me vale 1, me queda. Yo te amo con la fuerza de los mares. Yo ya sé lo que me da. Ya sé cómo es. Nada más bello. Nada más bello. Esto es como un amigo mío con los novios de la hija. Yo lo veo. Le pongo la cosa. Ya sé cómo es. Si haces Gauss, dejas la primera igual. Y haces esta menos esta. 0, 0, 0, menos 3. En cuanto una fila te salga. 0, 0, 0. Y un número aquí es distinto de 0. Es incompatible. ¿Por qué? Si M igual a 1, el rango de A es 2. Lo hemos demostrado porque si M igual a 1, esto va a ser 0. Pero el rango de A es 3. ¿Por qué? Porque hay una columna aquí que toma. Aquí hay dos columnas, dos filas. Aquí hay una más. Así que es incompatible. Y si M igual a menos 1, a ver si tenemos cierto y sale compatible determinado. No. Sale el mismo caso. Lo veo. Está igual. ¿Dónde, dónde? No. Verdad. Vale, pues ya. No es igual porque en la primera la ves igual. Y ahora suma esta más esta. Te queda 0, 2, 2, 3. Ah, no, no. Perdón, perdón. Perdón. Sigo, sigo por la enterra. Sumo estas dos. Vale, ya por Dios. No hay ni nada de 0. No hay ni nada de 0. Entera no. Si te sale aquí un 0 es compatible indeterminado. Pero si te sale 3, 0 y un número. Compatible indeterminado. Así que sí. Vale. Si me sale toda una línea de 0 sería indeterminado. Sería indeterminado. Esto es incompatible. Y esto me aní a poner un pez yo. Incompatible. ¿Qué es lo que le digo yo a mi amigo que he mirado los 9? Pues, incompatible. ¿Y qué le ha demostrado? ¿Dónde digo mi amigo que le ha decido?